En los próximos días sabremos si la directiva rayada aprendió del pasado, si han sido capaces de analizar con objetividad los aciertos y los errores, los riesgos que se corrieron al tener un técnico como Diego Alonso. Hoy un sector de la afición no confía en la decisión que pueda tomar la directiva rayada con respecto al nuevo entrenador. Creo que la persona elegida tiene que dejar cero margen de duda de qué es el indicado. Tiene que ser un entrenador con prestigio, con trayectoria, con ascendencia sobre los jugadores y obviamente con logros deportivos. Hoy no pueden volver a traer a alguien para que pruebe si es bueno, si tiene futuro, si es buena persona. Hoy tienen que traer un entrenador que reúna las características que ellos quieran, pero que al equipo le dé confianza, que al plantel le dé seguridad, que imponga autoridad y que a la afición no le deje, repito, ninguna duda de que es el hombre correcto. Si Rayados decide cualquier otra cosa por la circunstancia que sea, estará agravando la situación, estará empeorando la relación con el público y entonces sí tal vez se meta en un pozo del que no podrá salir. Hoy es el momento idóneo para que la directiva recupere sus bonos y le vuelva a dar al público lo que el público desea. Es una decisión futbolística, económica y de otros muchos aspectos, pero hoy no pueden equivocarse ni un milímetro. Y si usted se quiere divertir, no se equivoque, vaya a Billiards Pool, el lugar por excelencia en Monterrey, lógicamente para jugar al billar, pero además para ir a convivir con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. En sus áreas de restaurante, en Revolución, en Anahuac y en Reforma, Billiards Pool tiene lo que usted necesita para pasarla de maravilla y practicar este apasionante deporte del billar. ¿Va a haber eventos deportivos? Claro que sí, los que usted quiera. Fútbol americano, fútbol, soccer, liga, copa, todo. Lo esperamos. Todos al pool, puros amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!